Dormir es tan importante como una buena alimentación y hacer ejercicio. De no tener una buena higiene del sueño, se pueden presentar diferentes problemas en la salud, tanto física como mental. Primero, disminuye la capacidad de concentración y memoria, provocando olvidar las cosas. A nivel psicológico, nos volvemos más sensibles a cualquier alteración del entorno y nos mostramos irritados con las personas que nos rodean. Todo ello ocurre con tan solo un día sin dormir, y si la falta de sueño se vuelve crónica, puede afectar a todo el organismo. Entre ellos, el sistema endocrino, sistema inmune, el metabolismo y al estado de ánimo. Resultando en un factor de riesgo para distintas enfermedades, como la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas o trastornos mentales. En cuanto a la enfermedad mental, estudios afirman que dormir más o menos de lo que nuestro cuerpo necesita podría ser un factor de riesgo para sufrir depresión, haciendo hincapié en adolescentes que duermen menos de seis horas.